La Liga no han elegido el domingo para disputar sus encuentros, lo que nos ha dejado la tarde-noche de hoy no les va a defraudar. En primer lugar hay que señalar que el Real Madrid vuelve a ocupar el puesto más inestable de la Liga, por lo menos en estas últimas semanas, el liderato a expensas de lo que sucede mañana con el FC Barcelona y que los inmediatos perseguidores de estos dos, de Madrid y Barça, han pinchado. En cuanto a hoy hay que registrar la victoria del Celta de Vigo en Balaídos. Hacía la friolera de 25 años que el Celta no podía con su eterno rival gallego, el Deportivo de la Coruña. Y el Sporting ha vuelto a encarecer la Quimiela. Empate en San Mamés y eso que llegó hasta el minuto 90 con ventaja. En el 90 marcó de nuevo Urzaid. Por cierto, un fenomenal gol. Ahora, si hablamos de goles, presten muchísima atención a lo que vendrá después con el gol que puede ser de la temporada de Pedro para la Real Sociedad en su partido ante el Mérida. Veamos cómo han quedado los resultados de esta jornada. Son los siguientes. Compostela 2, Betis 3, Español 2, Atleti de Madrid 2, Zaragoza 1, Salamanca 1, Mérida 3, Real Sociedad 1, Oviedo 0, Valencia 0, Celta 2, Deportivo 1, Atleti de Bilbao 2, Sporting 2, Valladolid 2, Tenerife 1, Real Madrid 2, Mallorca 0, Racing Barcelona mañana. Llevó los tres puntos de Compostela sin que mereciera este equipo perder. Pero también hay que registrar dos récords igualados en este encuentro. El primero de ellos, de Lugo Penev, que volvió a ver Puerta, Iguala, récord en activo al máximo goleador, Ziganda, y 599 partidos para ese hombre que está a punto de resbalar, Luis Aragonés en primera. Y no se pierdan la alegría de Santa María al conseguir el primer gol para el Valladolid. No hace falta decirles que Santa María le da el ponche, en este caso, al cartel. Y Julen Guerrero, que por segunda vez consecutiva, antes de que finalice el partido, veía los vestuarios, porque así lo decía su entrenador Luis Fernández. Aplausos para el jugador y pitos para el entrenador, que dijo que el público había estado sensacional. Dos goles de Urzaiz, el último en el minuto 90, el primero de ellos muy bueno. El Athletic alcanzó a empatar en extremis, un partido que se le puso cuesta arriba a los 22 minutos del primer tiempo cuando el Sporting marcó su segundo gol. El primero fue a consecuencia de un penalti que cometió Roberto Ríos sobre Alex, que se colaba en el minuto 11. Roberto Ríos vio la amarilla por esta acción. Tomás fue el encargado de transformar la pena en el primer gol del Sporting y el tercero de su cuenta particular en el campeonato. En medio del desconcierto, los cifoneses pillaron a la defensa Bilbaín a contrapié y Cherisev, en colaboración con Alex, establecía el sorprendente resultado de 0-2. Corría el minuto 22 cuando Cherisev se anotaba su cuarto gol liguero en un San Mamés que ya comenzaba a dudar de su equipo. La afición reclamó insistentemente pena máxima en esta acción de Otero con Echeverría, a los 45 minutos pero sin éxito. En el segundo tiempo, el Sporting se concentró en defender su ventaja y acumuló hombres atrás. A los 17 minutos y bajo una fuerte pitada, Luis Fernández cambió a Guerrero por Ziganda y un minuto después el Atlético conseguía su primer gol. Pase de Echeverría a Urzaiz que el Navarro estampó con toda su alma en la red de Juanjo. Sexto gol de Urzaiz en la liga en el minuto 18. El Sporting tuvo una clamorosa ocasión en un contraataque de Mario que hizo la pared con Popovich. Mario ya sin fuerzas tiró flojo y en el minuto 45 tras un saque de esquina de Javi González, remate del Reimzar que acaba repeliendo el poste y Urzaiz oportuno que establece el empate a dos definitivo. Séptimo tanto de Urzaiz en el campeonato y segundo en el partido de hoy. Valladolid y Tenerife disputaron un partido que comenzó mal y se animó con el paso de los minutos. En un mal primer tiempo el Valladolid al menos ofreció llegada. Llorente salva el gol tras remate en semifallo de Péternac. Solo Chema ofrece capacidad de desborde. Una jugada suya la vuelve a rematar mal Péternac. Klimovic consigue el tanto, anulado por falta previa de Quevedo sobre Ojeda. Pero a la tercera acierta el Valladolid. Santa María remata impecablemente un envío de Marcos. Es el primer gol de Santa María desde que llegó al Valladolid. Minuto 22 del primer tiempo. El Tenerife solo se acerca en una ocasión a la meta de César que evita el tanto ante Macay. El juego mejora en el segundo tiempo. El conjunto canario logra el empate a los cinco minutos. César rechaza el disparo de Macay. Y Álvaro está mucho más listo que el guardameta y que Peña para lograr el uno a uno. En la repetición apreciamos como Peña no acude al rechace de su portero. Álvaro está mucho más rápido. Son los mejores minutos del encuentro. Marcos el mejor del partido le sirve medio gol a Péternac que falla en el remate. Pero el Valladolid se lanza en pos de un triunfo que merece y que logra a los 33 minutos. Quevedo, Víctor y García Calvo pelean por un balón que finalmente Andrés Luis casi en un arrebato de locura introduce en su propia meta. García Calvo reconoce que el tanto no es suyo. El brasileño del Tenerife decidió con un autogol un partido en el que el Valladolid fue quien más méritos hizo para alzarse con la victoria. Este partido permitió a Luis celebrar su récord de partidos como entrenador con victoria. Ya es más legendario al haber igualado la marca del inolvidable Miguel Muñoz. Su Betis ha cerrado una semana de éxitos. Victorias en Valladolid y Compostela que han metido a los andaluces en puestos de cabeza. El Betis se adelantó a los 13 minutos. El centro fue de Fernando y el gol de Cañas. Fruto de una tímida reacción el Compostela consigue el empate. Lecumberri centra, remata Popov y la pelota se va a córner. En el saque de esquina el gol. Materializado por Hernández. Con ese resultado terminó la primera parte. En el segundo tiempo las primeras ocasiones fueron para el Betis. También el primer gol de los tres que se marcaron. Márquez en un claro error defensivo del Compostela remata solo. Pero el Betis no estabiliza su juego y su ventaja dura solo 8 minutos. Un Compostela luchador empata de nuevo. Esta vez es Penev quien remata a placer. 12 goles para el búlgaro. Con ese empate el Compostela tiene hasta tres ocasiones en las que está a punto de adelantarse en el marcador. Pero será el Betis quien se lleve el gato al agua. Con una gran jugada de Alfonso. Curiosa forma de celebrar el gol con Fernando y con Finidi. Tres puntos que complican la vida en la liga al Compostela y sitúan al Betis entre los punteros del campeonato. Podía estar a unos 52 metros de distancia cuando no se lo pensó. Y de Pedro lanzó un trallazo que no pudo detener ni siquiera el mono Montoya. Gol extraordinario que no le ha valido a la Real Sociedad para sacar algo rentable de su visita a Mérida. Holgado triunfo del Mérida en un partido bronco y duro como van a ver ustedes en estas entradas que se produjeron a lo largo del encuentro. Aunque el que se marchó fuera antes de tiempo fue Kovácevic después de ver en esta entrada la segunda amarilla. Y de nuevo marcó Vieri, máximo goleador con 16 tantos. Después de 1-2-0 y con 10 la raza le llevó al empate final Atlético de Madrid. Y esto sí que se llama ser reincidente. Lombardi fue expulsado hace dos semanas por doble cartulina amarilla. Y hoy de nuevo el jugador de Salamanca fuera en el partido ante el Zaragoza. Empate final. El Zaragoza se queda en puestos de cierto sosiego. Un décimo, no así el Salamanca que está en puestos de promoción. El anticipo de la primavera ha sembrado una extraña alergia con efectos secundarios en los graderíos. Zaragoza y Salamanca se han dedicado a adormitar. Y solo en momentos puntuales algún remate como este de Pierre producía algún que otro sobresalto en la siesta colectiva. El Salamanca pronto se dio cuenta de que su rival pagaba el esfuerzo del jueves en la Copa del Rey. Pero sus intenciones no se plasmaron con eficacia en el momento del remate. La idea estaba clara, no así la ejecución. César Víctor pisa el área y busca el palo corto donde se encontraba Juan. Tarea sencilla para el guardameta. El Zaragoza acumula en 30 segundos todo su potencial ofensivo. Jameli estampa el cuero en el travesaño como hizo el jueves frente al Barcelona. El esférico acaba en saque de esquina. Se bota al córner. Aragón pone a prueba a Estelea, que rechaza como puede el cuero. Acuña centra y Pierre acierta de nuevo, pero con la madera. Y de lo que pudo ser el comienzo de una victoria local, se pasó a ver en desventaja al marcador. Con bellizca y cuartero en el suelo, el balón continúa vivo. Copescu no acierta en su intento de chilena y Silvani se anticipa a Belsoe para conseguir el 0-1. En fútbol ya se sabe, los errores se pagan muy caros y Silvani se encargó de cobrar la benevolencia ofensiva del Zaragoza. Estamos ya a la segunda mitad. Aragón bota esta falta y su puntería se estrella por tercera vez en la madera. Tantos balones fueron al palo, que de minuto 13 Jordi, a trancas y barrancas, se lleva al esférico vía terrestre y bate a Esteléa. Jordi aplica la atracción en sus dos botas para establecer el definitivo empate a una. Y para finalizar, turno para la moviola, en esta caída de Bouter en el área ante Corino. El colegiado Esquinas Torres indicó que ahí no había pasado nada. Con Lardín en el palco, Nando y Schneider en la grada y el exjugador, entrenador y directivo Pepe Mauri en el recuerdo, Español y Atlético de Madrid empataron un partido de argumento enrevesado. Huedec y Benítez formaron ayer una pareja letal. El paraguayo gozó de dos buenas ocasiones seguidas, pero en la primera cruzó demasiado su tiro y en la segunda, tras un sombrero de Arteaga a Aguilera y dejar clavado a Andrey, Benítez remató rozando el poste. A la tercera fue la vencida. Arteaga sirve para Benítez y el paraguayo no tiene ningún problema en servir en bandeja el gol a Huedec. Tras el detalle del primer gol, Huedec regaló el segundo a Benítez al principio de la segunda parte. El paraguayo también estaba en posición correcta. Un minuto después pudo haber sentenciado definitivamente el español, pero la jugada genial de Benítez tuvo la respuesta de Molina. Tras esa jugada y en una acción fuera de cámara, Andrey soltó un cuadazo a Benítez. Después de consultar con su ayudante y Torralde González, expulsó al brasileño que ni tan siquiera protestó. Con uno menos, dos goles en contra y cuando el sudor comenzaba a correr por la frente de Rado Mirantic y la camisa le ahogaba, llegó la reacción del Atlético de Madrid con dos goles en tan solo un minuto. El primero afortunado porque el tiro de José Mari rebota entre las piernas de Pochettino y despista a Toni. En el siguiente ataque, Kiko se va de Milosevic y pone la pelota allí donde solo podía llegar Vieri. Y el capo canoñero con solo goles sigue empeñado en ser noticia de telediario y encabezar en solitario la lista de goleadores. Las mejores ocasiones para romper el empate fueron un malentendido entre Cristóbal y Toni, que Caminero no pudo aprovechar, y una falta sacada por Galca que Pacheta peinó con demasiada fuerza. El español jugó los últimos segundos con uno menos por expulsión de Huedec. El motivo se puede leer perfectamente en los labios del árbitro. Real Sociedad y Mérida se parecen en algo. Ambos cimentan en casa sus aspiraciones de Europa y permanencia respectivamente. La clave del partido estuvo en la actitud más agresiva local, con vemencia en la disputa del balón y búsqueda de la victoria por la vía más directa. Salpicado de faltas, tarjetas e interrupciones, el juego se convirtió en una guerra de guerrillas, dinámica que favorecía a los de D'Alessandro. El nerviosismo del técnico hispano-argentino confronta con la frialdad germánica del visitante Kraut. A los 21 minutos, cazando un rebote en la frontal del área, Fleber marcó su segundo gol desde que llegó en el mercado de invierno. Su potencia con la zurda sorprendió a Alberto, que se lanzó bien pero no atajó el balón. La Real solo se aproximó al mono con un disparo poco convincente de Kovacevic. El empeño atacante de los Piarra fue mínimo en la primera parte. El protagonista de esta acción fue expulsado al filo del descanso por ver la segunda amarilla tras esta entrada a Simbal. La Real debía afrontar con 10 hombres la segunda mitad. Esta iba a arrancar con otro golpe local. Centra un brasileño, Cleber, cae un argentino, Gabrich, y remata un uruguayo, de Los Santos. 2 a 0. La conexión sudamericana funcionó para este tanto que volvía a significar un hito en medio de dureza e incidentes. Esta es la repetición del gol. García Aranda anuló las áreas de su arbitraje. Dejó pasar por alto primero una agresión de Luis Sierra Crayoveanu, luego un derribo del Loren sobre Gabrich, y más tarde un placaje de Jaime sobre Juan Gómez. Este. En plena ceguera arbitral llegó el gol de la jornada. De Pedro sorprende al mono desde el medio campo y traduce el 2 a 1. Teniendo en cuenta que el terreno de juego del Estadio Romano tiene 106 metros de largo, el gol se consiguió desde uno, 55 metros aproximadamente. Siete minutos después, por aquello de despejar dudas, arranca Ruano, Juan Gómez le desequilibra dentro del área, otro posible penalti, sigue el centrocampista, tira, rechaza Alberto, y Sabas sentencia con el 3 a 1. El madrileño contribuye a su carácter de talismán. Entra y gol. El Mérida no pierde en casa desde el 7 de diciembre y la Real no acaba de convencer fuera de Anoeta. Pues ya lo han escuchado, 55 metros aproximadamente el gol de Pedro. Nos queda por ver el empate en el Carlos Tartiere. No se pierdan ustedes el final de este duelo sobre la hierba que mantienen, ahora lo van a ver, Abreu y el árbitro del encuentro, Díaz Vega. ¿Cómo creen que terminó? Lo contamos en unos instantes. Y dos focos de atención en el Santiago Bernabéu. Uno por estar muy quieto, inesperadamente quieto, Cañizares. El otro por estar en movimiento, mucho movimiento, Roberto Carlos. Continuamos con ustedes en solo goles. Ya es noticia que el Valencia no marque lejos de su estadio. Hoy ha estado más cerca de recibir que de marcar. Solamente el gran portero que es Zubizarreta lo ha evitado en un par de ocasiones muy claras que ha tenido el Oviedo. Una de ellas, esta. Ahí está Zubi. Millatovic, destacado ayer. Sabemos que genera reacciones muy positivas entre sus compañeros, pero tal vez en el encuentro de ayer fue algo más. Incluso hasta los rivales. El Real Madrid se quedó con lo más importante, lo que perseguía los tres puntos, pero su juego sigue generando desconfianza. El Real Madrid comenzaba su semana decisiva frente al flamante finalista de la Copa del Rey, el Mallorca de Héctor Cooper. Quienes apostaron por Bodo Illner, acertaron. Y en medio de una gran expectación, Cañizares se sentó por primera vez en la temporada en el banquillo. El alemán acusó la larga inactividad y su actuación de ayer va a seguir alimentando la polémica. Aunque no recibió ningún gol, se mostró inseguro. El que sigue alimentando de buen fútbol a los seguidores madridistas es Roberto Carlos. Una vez más, fue el mejor de su equipo. En la primera parte, su banda fue un auténtico espectáculo. Y en esa banda se gestó el primer gol del Real Madrid. Y su autor fue Roberto Carlos, al rematar de fuerte zurdazo un balón suelto en el área. El brasileño adelantaba a su equipo en el minuto 12 de esta forma. Y en el 32, Nijatovic establecía el 2-0 de gran remate de cabeza, tras el saque de esquina lanzado por Sidor. El primer gol del Montenegrino desde su lesión. La primera parte se cerró con este remate alto de Morientes. En la reanudación dominó el Mallorca, pero sin crear ocasiones de gol. Salvo este disparo al poste de Ngonga y este otro remate de Mena que detiene Ilner. Sabio en el 64 entró por Raúl. Y le puso tantas ganas que en esta jugada acaba estrellándose contra una valla publicitaria. A pesar del espectacular choque, el brasileño continuó jugando. El Madrid notó la incorporación de Fernando Hierro, que en esta falta pone a prueba a Quique. El repertorio de Roberto Carlos concluyó con este saque de esquina raso y con efecto, que Sabio envió al poste. Esa forma de sacar el córner sorprendió a toda la defensa mallorquinista. Con esta victoria, el Madrid viajará con más tranquilidad al Eberkusen. El Valencia venía de ganar consecutivamente en San Mamés, el Camp Nou y el Bernabéu. Quizás por eso el Oviedo salió con muchas precauciones. Cedió el campo y la posesión a un Valencia que tuvo las mejores ocasiones. Aquí Onopco desvía el remate de Farinós. El rumano Eilie, como siempre, estuvo muy activo. Participó en esta la oportunidad más clara del partido para el Valencia. El remate final, ya con la portería del Oviedo llena de defensores, es de Farinós. Este Valencia es un maestro del contragolpe. En apenas 5 segundos, Mendieta, Ilie y Claudio López fabrican una ocasión de gol. El argentino resbala justo cuando iba a rematar de cabeza. El Oviedo había tenido bastante con controlar las acometidas del Valencia. Al borde del descanso remató por primera vez con peligro. Deli Valdés. Todo cambió en el segundo tiempo. Primero porque el Oviedo salió con más agresividad, con miras más amplias. Su bizarreta empezó a tener problemas. Deli Valdés se lió. Y segundo porque a los 3 minutos el Valencia se quedó con 10 jugadores. Cáceres se autoexpulsó con esta falta en el círculo central. Ya tenía una tarjeta amarilla cuando agarró a Deli Valdés. A partir de ese momento las acometidas del Oviedo fueron cada vez más frecuentes y peligrosas. El punto culminante llegó a la media hora. Cabecea Moreno. Salva fenomenal. Zubizarreta. En el último cuarto de hora perdió gas el Oviedo y a la contra pudo marcar el Valencia. Remata López. Salva Esteban. En el Carlos Tartiere. Oviedo 0-Valencia 0. Gran derbi gallego con la victoria del Celta. El único lunar. La lesión de Mitchell Salgado. Es el partido de la jornada. El banco Credilione le ofrece el mejor partido de la jornada. Hipoteca plusa tipo fijo de Credilione. 5,95% nominal. 6,28% TAE. Tipo fijo a 15 años. El clásico por antonomasia del fútbol gallego presentaba en esta reedición papeles invertidos respecto de sus antecedentes. La hegemonía deportivista en el último lustro contrastaba con la mejor estadística céltica en la temporada. Si bien el Celta arrastraba un lastre histórico. Un cuarto de siglo sin vencer al deportivo en su estadio de Balaidos. El equipo vigués salió decidido a invertir también esa tendencia. Aunque registró sin éxito las dos primeras aproximaciones al área rival. Sin embargo su vecino del norte iba a obtener fruto de su primera incursión. Fue a la salida de este córner que ejecuta Fran, Peina Armando y Ramis en el segundo palo Bata Vitriel. Discurría el minuto 6 cuando el conjunto coruñés en el que Corral apostó de nuevo por la cantera lograba, en combinación veterana, anticiparse en el marcador por medio de Ramis con la lógica algarabía de la escasa parroquia coruñesa. Y a los 41 minutos de juego en esta oposición que Michel ejerce sobre David, el lateral céltico se duele de su pie izquierdo sin que en apariencia haya contacto físico entre ambos jugadores. Michel tiene que ser retirado del terreno de juego y tras una primera exploración en la propia enfermería de Balaidos, el doctor del celte y de la selección española, Genaro Borrás, detecta una rotura del metacarpiano, por lo que es trasladado en ambulancia a una clínica viguesa. 25 minutos del segundo tiempo y funciona la conexión rusa Mostovoy-Karpin. Centro de este último y la estrella céltica Mostovoy, que hoy brilló con luz propia, bate a sombra. Era el gol de la igualada muy celebrado en el graderío Vigues y con quejas en el banquillo deportivista por estimar posición antirreglamentaria de hasta tres jugadores célticos. En la repetición pueden jugar ustedes mejor sobre la legalidad del gol, tras el centro de Carpin, la pericia de Mostovoy que establecía un empate en el marcador que dos minutos después se movería de nuevo en la misma dirección, apoyados esta vez en el infortunio deportivista. Sería tras el centro chut de Sánchez que intenta despejar Ramis, pero acaba por engañar a su portero y enviar el balón al fondo de la red. Veamos de nuevo desde otro ángulo el segundo tanto del Celta, producto de la ingenuidad de Ramis al tratar de evitar el centro de Sánchez dejando indefenso a Sungo. Un gol que en definitiva rompía con el cuarto de siglo de sequía victoriosa del Celta en Balaidos, sobre un deportivo que dispondría en las oportunidades de Scaloni y Naibet que vemos de los últimos coletazos de un derby gallego que en esta reedición sí fue una fiesta futbolística.